Por los hijos, porque usted ha elegido una canción, ¿cuál es? Azúcar amargo de Faye. ¡De Faye! Vamos a bailar esta noche, porque Sesenia debe dar la nota. ¡De Faye! Puedan separarnos, contéstame, aunque duela, dime por qué. No te brillan igual que ayer las pupilas cuando me miras. Eres azúcar amargo, delirio y pecado. Un cofre de sorpresas llega, me desaciere. Azúcar amargo, un ángel, un diablo, maldito angustero. Pero cómo duele saber que te pierdo. ¡Muy bien! Sesenia acaba de interpretar en su primera canción de la noche. Veremos cuál es el resultado. El puntaje de Sesenia es... 7.130 puntos. ¡Buen puntaje, Sesenia! ¡Vaya arriba, tranquila! ¡Ah! ¡Qué ¡qué!